El miércoles pasado el presidente Mireiro Grovin dar su segundo veto en la Cámara de Diputados. Tras el veto aplicado contra la supervivencia de los jubilados, ahora le tocó al deguase de las universidades nacionales. El resultado dio 159 votos a favor del sostenimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, con 85 en contra y 5 abstenciones. Si los dos tercios necesarios, el veto quedó consagrado con el tercio de los diputados de la ultraderecha, más un puñado de traidores del radicalismo y el perónimo. El presidente volvió a festejar de espaldas a un amplio sector de la sociedad, incluso numerosos jóvenes votantes suyos. En ese amplio sector de la sociedad, defraudada defensora de la educación pública desde siempre, con transversalidad tanto para la derecha como para la izquierda, pasando por el centro político argentino. La referencia no apunta a los anarcocapitalistas gobernantes, los que al fin y al cabo son lo que son y no lo ocultan, sino al resto de diputados y diputadas, a quienes no se les cayó la cara de vergüenza al contradecir todo lo dicho a lo largo de sus militancias políticas. Mienten los funcionarios que fingen defender a su manera la educación pública. Miente Macri cuando jura valorarla. Miente todo el PRO y mienten los diputados transfugas del momento. También mienten quienes dicen que pretenden imponer auditorías más eficaces del gasto universitario porque saben perfectamente cuál es el verdadero proyecto oficial para la educación y la salud. Porque Milley explicitó su proyecto sin eufemismos al presentar el presupuesto por cadena nacional y así dijo textualmente que lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley, cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales, es decir, las provincias. Ser más brutalmente transparente es imposible. O sea que este trobladita que tenemos de presidente nos está diciendo sin que se le mueva un músculo de la cara que la educación y salud serían cosas de las provincias y que el Estado Nacional se desentiende de eso que consideran un lastre que debe ser regulado por la lógica del mercado. Y como obviamente las provincias no cuentan con los recursos económicos para garantizar los servicios públicos de educación y salud, a estas no les quedaría más opción que arancelarlas o sedarlas a la Chirina o a lo Pinochet, pero en democracia. Por si los aliados dialoguistas siguen fingiendo de demencia e insisten en botarle las herramientas para que este gobierno pueda gobernar con las manos libres o sin ataduras, es bueno refrescarles lo que el presidente expuso públicamente hace apenas unos días. Mi ley no viene a ajustar el lastro público, viene a desmantelar el Estado, tal como reveló el mismo al definirse como un topo dentro del Estado para destruirlo en un rapto de sincericidio. Y aquellos que le van cobriendo los obstáculos legales para que haga con tranquilidad su trabajo, son sencillamente cómplices o traidores a la mayoría del pueblo que empieza a sentirse nuevamente estafado por la política, lo que incrementa peligrosamente la insatisfacción democrática. ¡Gracias!